Bueno, muchachos, alístense, porque los que llevan chamba, vamos a San Miguel de los Herrantias y pues tratamos en la noche hasta que amanezca, por unos 10 pesos o 20 que les den, está bien. Barato porque todo el tiempo estaba el dinero escaso y no sé cuántas horas serán, pero me hablan por la noche hasta que amanezca y hay que ir. Este es el tributo al patriarca de la vainilla, don Agustín Cervantes Berrelleza. Un hombre dejó su tierra y se vino de la sierra buscando prosperidad. Fue al soldado en una guerra defendiendo su bandera, su familia paralela ante todo prioridad. Tuvo muchos sufrimientos, sacrificios y lamentos y nunca dio marcha atrás. Fue formando los cimientos y el patriarca con el tiempo lograría lo que en la vida muy pocos pueden lograr. Mucho tiempo ha transcurrido y fue limpiando el camino por donde hoy me ven a andar. Personaje muy querido, Agustín es conocido, respetado su apellido y admirado su lugar. La virtud es de los hombres que a pesar de tropezones se han sabido levantar. Fue nacido en cuna pobre pero rico en sus acciones y la herencia que nos brinda con gracia de comprar. Sangre corre por mis penas del que de mí dio principios, del hombre que a duras penas y con tantos sacrificios se vino de la vainilla. Él me contó sus inicios. ¿Con qué te pago, mi viejo, todo lo que me has dado? Agarraste la guitarra, dejaste atrás el arado y aquellas casas de adobe. Mi origen yo no he olvidado. Eso me llena de orgullo. Y el contar con tu presencia, junto con tu viejecita y tu digna descendencia. Te damos gracias a Dios, ¿pa' qué quiero más herencia? Queda plasmada tu huella, Agustín Cervantes de Reyesa. Mucho tiempo ha transcurrido y fue limpiando el camino por donde hoy me ven a andar. Personaje muy querido, Agustín es conocido, respetado su apellido y admirado su lugar. Fue nacido en cuna pobre, pero rico en sus acciones y la herencia que nos brinda con la gracia de comprar.